Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Amerita, un... ¡Cuartecito! ¡Eso, mamá! Bueno, pues hoy les queremos platicar acerca de... Acerca, acerca, soy de la pensamiento asiática, acerca de los miedos pendejos que tenemos de chicos. Exactamente, ¿no? Porque pues ya se acerca Halloween, entonces dijimos, ¿de qué hablamos? Vamos a ponernos temáticas. Vamos a ponernos, sí, 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 mírenla aquí ya viene ahí ya. Leoparda, leoparda. Yo, brócoli, no sé, no se me avisó con tiempo que era de mis frases el día de hoy, aquí ya vi. No te llegó el memo. No me llegó el memo, este, pero sí, justamente hoy vamos a hablar de miedos, no miedos en general. Ajá, pero en énfasis a cosas que cuando eras muy chiquito o chiquito o niño o niña, niñez, este, te daban miedo y que ahorita ya creces pinza y era una mamada, ¿no? Vienen algunas cosas, ¿no? A ver, la cuidad sigue vigente. 100% ¿no? Entonces vamos a empezar con el capítulo del día de hoy. Bueno, pues, ¿qué te daba miedo a ti cuando eras chiquita? Ahí la verdad me daba miedo todo, o sea, la oscuridad me daba miedo, quedarme sola en una habitación me daba miedo. Mi casa, la escalera que te lleva a los cuartos, me daba mucho miedo de noche subirla, güey, porque haz de cuenta que estaba como el sillón de tres plazas, viendo directamente hacia la escalera. Entonces tú subías y le dabas la espalda al sillón, entonces yo sentía que alguien estaba sentado como así, güey. Y yo decía, ¡ah! Y tú subías así corriendo, me va a ver el señor del sillón. Ustedes van a ver en Perón, la casa de Jiménez es una mansión. Entonces, sí, da un poquito de miedo a las noches. Ajá, y es como oscurita, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Entonces es como... Sí, como que no le entra mucho iluminación en algunas partes. Entonces, güey, las escaleras sí están, o sea... Las escaleras de miedo, güey. Ajá, o sea, oscuras están... De miedo. Bien peligrosas. Bien peligrosas. Aparte, mi mamá... Para una niña chiquita están bien peligrosas. Aparte, mi mamá cuenta, se tardaron la vida en ponernos barandal y son tres pisos. Entonces, si tú te caías, pues te morías, ¿no? O sea, básicamente, si caías del primer nivel hasta abajo, puede que no la contaras. Y mi mamá cuenta que cuando yo estaba chiquita, güey, me sentaba en los escalones y bajaba así como de pompas. O sea, ¡ay, qué ternura! Y yo hubiera puesto un barandal, güey. Tu mamá, era mi sentido de supervivencia. ¿Cuál ternura? Y yo, ternura, miedo, güey. Me hubiera puesto un barandal para que pudiera bajar. Tu, miedos de chiquito. Miedos de chiquito. Obviamente, en la oscuridad, hace ratito que estábamos planeando qué íbamos a decir en el programa y todo, mi hermano justamente me dice, güey, es que neta, o sea, tú apagabas todas las luces para ir a la cocina. Digo, prendías todas las luces para ir a la cocina y hasta la fecha lo sigo haciendo. Pero, sí, la neta es un miedo que nunca se me ha quitado y no puedo, no puedo. No, yo tampoco. O sea, obviamente, pues apago las luces para dormirme, pero me da mucho miedo, ¿no? Caminar en la oscuridad. A mí también. Aparte, las ventanas en la noche yo siento que igual va a salir a la noche, ¿no? Un alien. Bueno, pero, o sea, se cuenta de que eran las 12 de la noche, ¿no? Y a mí me daba sed. Entonces, salía de mi cuarto, prendía como el vestibulito que está en los cuartos, prendía la luz, ¿no? Corría, porque es el pasillo de los baños, entonces corría para prender la luz. Pero es que, espera, ahorita voy a contar por qué me da tanto miedo ese pasillo. Está justificado. Ah, hay experiencias para jugar. Ya, ya aquí vamos a contar leyenda de Toria Urbana, este, la recamarera asesina. La mano, ¿no? La mano, sí, sí, sí. Este, corría ese pasillo, prendía la luz de la sala, luego caminaba, prendía el comedor y prendía la cocina. O sea, una chinga, ¿no? Para llegar a mi recorrido. O sea, la cuenta de luz de mi, de casa de mis papás salía cara. Y de regreso, apagabas todo. Pero corriendo. Sí, era pum, vámonos, vámonos, vámonos. Así, claro, güey, claro. Ok. Este, pero es que ese pasillo me da mucho miedo porque me acuerdo que de chiquito, bueno, me da, me da, no sé, vamos viendo. Vamos viendo. Este, me da mucho miedo porque de chiquito me acuerdo bien cabrón que, o sea, por lo general cuando, cuando iba a la escuela y así, se levantaba mi mamá, me decía así como de, güey, ya despiértate. Se volvía a dormir un ratito en lo que yo me arreglaba y todo. Y este, entonces yo estaba solo en las mañanas, así de... Se escuchaban cabellas. No mames, güey, te lo juro, te lo juro, te lo juro, te lo juro. ¿Se escuchó algo? Un día escuché claramente como de uno de los baños, alguien decía, hola. No mames, güey, me regresé y mi mamá así como de, güey, ¿por qué no estás listo? Y yo, es que pasó algo. Y mamá, no seas ridículo, no sé qué. Yo, alguien se murió aquí, ¿verdad? Y mamá, sí, güey, somos los primeros a vivir aquí, claro que no. Y yo ya dime la verdad. Esto era un cementerio. No, güey, entonces, o sea, de por sí me da miedo la oscuridad y aparte agrégale que ese pasillo esté embrujado, así que pobre de la gente que sigue viviendo ahí, mis hermanos, este, porque les van a jabar las pastillas, ¿no? Les van a decir, hola, ¿qué tal que solo quería platicar tu fantasma? ¿Quién sabe, güey? O sea... Se quería desahogar. No sé, güey, no sé qué fue, no sé si fue mi imaginación de niño, qué pedo, güey, pero neta, 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 así me sacó un pedote. Y sí, dije así como de, yo no vuelvo a salir solo en esta casa con las luces apagadas. ¿Y eres el único de tus hermanos que hace eso o todos tienen ese miedo? Bueno, por ejemplo, no, soy el único que hace eso. Ok. Pero, por ejemplo, Roberto, nuestro content manager, este, tenía mucho miedo de chiquito, o sea, pero todas las noches lloraba y era como de, güey, ¿por qué lloras? Es que alguien se va a meter a la casa, ¿no? ¿Qué dices? Bueno, está mejor fundamentado su miedo. De los vivos. Ajá, sí, es un miedo que es así como de, ¿ah? Alguien se podría meter a la casa, güey. Todos deberíamos de tener miedo. Pero, güey, diario lloraba, güey, no se podía dormir porque tenía miedo de que alguien se fuera a meter a la casa, güey. Y atrás veía a la señora así, ¿no? Ronda. Ajá, y yo era como de, güey, no tiene mucho sentido. Ajá. ¿No? Este... ¿Y Santi? Santi no, Santi no, la he conocido como... Yo de chiquita también era bien miedo, o sea, mi hermana y yo compartíamos cuarto porque era un cuarto como grande y mis papás siempre fue así, ¿verdad? No, pues que ellas dos se duerman juntas. Pero, güey, yo era, o sea, hasta el viento me daba miedo, te lo juro, o sea, todo me daba miedo, veía sombras, todo me daba miedo, este, yo escuchaba cosas y gritaba, o sea, no, 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 o de repente, soy muy de soñar feo, estornudaron, estornudaron ahí de pronto. Soy mucho de soñar feo. Entonces despertaba así en la noche y era como así, y ya mi papá salía corriendo del cuarto así, qué chingados. Y ya, ya sí, y ya me cargaban y era de, güey, todo bien, y ya, es año feo. Güey, hubo un día... Güey, ¿nunca se te ha subido el muerto? Güey, sí, pero espera, hubo un día donde mi hermana fue así de, estoy hasta la madre y ella me necesita su cuarto. Porque, güey, era de noche, no sé qué pedo, pero me desperté así de, no se están viendo. Güey, así, ¿no? Como paranoica y me salté a la cama de Rebeca y le tapé la boca y le dije así, no, güey, no, no se están viendo. No, mames, si Rebeca se me fue. Y Rebeca se asustó, cabrón. ¡Toma loca! Güey, y Rebeca despertó, porque aparte yo tenía como 7, 8 años y Rebeca ya era una adolescente, y me despertó así, ¡ah! ¡Qué te pasa! ¡Estás a paz! Y yo, ¡sh! Nos están escuchando. ¡No hables, no hables! Yo te dije que no hablaras. Y fue así, ¡papá! Y ya los dos, ¡ah! Y ya fue como, güey, esta niña necesita su cuarto. O sea, no podemos ir. Y ya fue cuando yo tuve un cuarto. Pero seguí igual de miedo, ¿sabes? Entonces, obviamente yo creo que mis papás es como, deje, hay que tenerle paciencia, pero duró años, mis miedoses, hasta que llegó el punto donde fue así, todos nos vamos a encerrar con seguro y ella tiene que aprender. A sobrevivir las noches sola. Ella tiene que aprender a vencer a un asesino en la casa. Y duermo con la luz prendida hasta la fecha. Yo no. Yo sé. O sea, yo no, este, pero si es todavía, por ejemplo, cuando me quedo solito en el depa, sigue así como de, ¡ay! Voy a prender todas las luces. Y ya cuando llegue Erick, pues se apaga, ¿no? Ya sé que alguien se va a sacrificar por mí si me intentan matar. Güey, a mí en el depa en el que estoy viviendo, me dice el esposo de mi amiga, oye, Jimmy, tú te despiertas bien temprano, ¿no? El otro día era a las cinco de la mañana y tú, pues, ya estaba prendida. Y yo, no, lo que pasa es que me da miedito. Tengo mucho miedo en la noche, entonces me da la prendida. Estoy chiquita, estoy chiquita, entonces la dejo prendida, sí. Y lo que pasa es que estoy chiquita. Y ya se dieron, les dio un buen de risa y yo soy un gran adulto. ¿Qué otro miedo tonto tenías de chiquita? ¿Otro miedo tonto? Pues, güey, creo que en general como que la oscuridad y todo como, como que siempre que era de noche me, no sé si me imaginaba o qué, pero siempre sentía como, o alguien me está viendo, o alguien se está asomando, o escuchaba ruidos o cosas así. Entonces, en general, la noche me acuerdo que me daba pavor. O sea, se hacía de noche y decía, puta madre otra vez, este calvario. Güey, nunca, te preguntaba hace rato, ¿nunca se te subió el muerto? A ver, tu primero. Güey, a mí sí. O sea, estuvo horrible porque aparte fue en casa de unos primos. Te das de cuenta que es este, mi primo, que es más grande que yo, luego estoy yo y luego está mi prima, ¿no? Entonces fue así como de, bueno, pues se va a quedar mi Alfonso, no sé qué, o la habla, entonces pues mi primo se quedó en su cuarto, yo me quedé en el cuarto de mi prima y este, mi prima se quedó con mis tíos, ¿no? Pero mi primo, güey, mi primo es la persona más bully del mundo, güey. Pero la más bully, o sea, yo creo que si yo soy un cabrón y aguanto tanto así la carrilla, es por ese cabrón, güey. O sea, porque neta, sí, güey, porque neta era alguien que decía, sí, güey, tu pinche madre, güey, ya, bájale tres rayitas, güey. Ah, primero, pues estaba quichito, güey, yo estaba chiquito, yo era una inocente palomita que le tenía miedo a la oscuridad. Y este, y me puso a ver videos de terror, ¿no? Y yo así como de, no me da miedo porque vamos a dormir juntos, ¿no? Y fue como de, no, tú te vas a dormir. ¡Tú en el sótano! Tú te vas a dormir en otro cuarto. Y yo, puta madre, ¿no? En el ático con mi pobre ángel. Sí, casi. Y güey, me cuenta una historia así, me dicen, no, güey, es que aquí vivía una señora, se murió en el cuarto de Mariana. Ah, donde tú te vas a dormir. Ajá, así como de, ah, donde tú te duermes. Y pues a veces se le aparece a Mariana, ¿no? Y yo. Y tú, buenas noches. Y yo ya valí pa' pura madre, güey, ¿no? Güey, me voy a dormir, güey. Y yo así como de. Escuchando, señor, nos miramos. Sí, güey. Sonriendo. Yo rezando, güey, toda la noche. No mames, güey. No pude dormir, güey. O sea, bueno, no podía dormir y de repente me despierto. Y, güey, volteó. Y, güey, ya hasta el otro día vi y era toda la ropa de mi primer chabola, güey. Pero te sacó un pedo de la sobrita. Pero me sacó un pedo de la sobrita, güey. Claro, claro. Pero, güey, me acuerdo que me quedé, o sea, así, güey, de que no me podía mover. O sea, estaba súper tieso, así. Y yo intentaba gritar y no podía, güey, no podía. Entonces me desesperé horrible. Ya hasta que de repente, ajá, como que mi tía escuchó. Y sí, güey, me dijo, Alfonso, ¿estás bien? Y yo, ay, Iván me contó una historia de terror. No voy a acusar. Y fue la única vez que se te ha subido el muerto. Sí, que yo recuerde, sí. Se me han subido más cosas. Pero un muerto como tal. Pero un muerto como tal. Pero puro vivo. Ay, qué ordinaria. Güey, guanta uno. Es que yo tengo el miedo más ridículo del mundo, pero lo voy a guardar hasta el final. A mí el muerto, güey, sí se me llegó a subir. Nunca en mi vida se me había subido y yo decía así, Diosito. Ya soy miedosa, o sea, no me hagas esto, ¿no? Y, güey, ya como por universidad. O sea, una ya estaba grande. Ya, ya, ya. Sí, ya, nada. Estaba para esos miedos. Güey, o sea, estaba acostada. Y recuerdo perfecto que así como que abrí los ojos y como de esas, o sea, como así soñolienta y la chingada. Y veía el reloj en mi celular y eran las 2.11. Y ya me quedaba como así de repente. Era como de, güey, me quiero parar. Pero como que solo era como de, me quiero parar. Y así así como que no podía. Y ahora cuando empezaba así de, güey, me quiero, ya sabes, como de, güey. Y era como de, así, como que quieres hacer algo y estás nada más como... Ay, no, es que se sintió horrible. Y ya hasta que después como que de repente ya despertaba y ya hacía... Así como de, ¡Dios mío! Y ya volteaba y yo así de, güey, qué pedo. Y veía y eran 2.13. O sea, dos minutos después de lo que en mi sueño era, güey. Y yo, ¡qué pedo! Y ya era como de, vamos a pararnos a prender la luz, ¿cómo no? Muy bien, ya con el foco prendido los fantasmas no vienen. Oye, ¿nunca tuviste este miedo de que te olvidaran en la escuela? No, pero es que, güey, güey, te voy a platicar algo. Recordando miedos, así como de, ¡ay, mis traumas de chiquita! Y yo, ¡ay, qué buena terapia! Güey, soy súper olvidada. Bueno, pues me conocen. Soy muy distraída, muy distraída, güey. Y una vez, y mi mamá es igual de distraída que yo, yo creo. Una vez salí de la escuela y mi mamá estaba platicando con otra mamá. Y ya así como que yo empecé de, ¡ah, mira, paletas de hielo! Y me fui a comprar una paleta de hielo y ya mi mamá y su amiga chismeando y no sé qué. Nos fuimos y todo fue riza y felicidad del fin de semana. Y el domingo en la tarde que yo iba a hacer tarea dije, ¿dónde estará mi mochila? No mames. La dejé afuera de la escuela y las maestras pues me la cuidaron y me la metieron. ¡Qué buen pedo de maestras! Pero se me olvidó mi mochila, güey. Afuera de la escuela. Lo hiciste a propósito para no hacer tarea. Y sí, me dijeron, es la última vez que te las cuidamos. ¿Cómo se les puede olvidar una mochila? Y güey, ayer soñé eso. Entonces me dio mucho miedo, güey. Soñé que perdía mi mochila con mi lab. No, ahorita sí ya da miedo, güey. O sea, güey, ¿qué voy a hacer? Sí, es como antes era como el pinche cuaderno de español. O sea, los colores, pero ahorita sí dije, güey, ahí está toda mi información. O sea, ¿sabes cuánto tendría que volver a trabajar si se me ocurre perder esto? Sí, dígalo, güey. Y despertaba y decía, soñé que perdí mi mochila. Y así. Entonces eso me da miedo ahorita. No, pero, güey, yo no sé por qué a mí me da miedo que me olvidaran en la escuela, güey. O sea, pero se tardaban... Es que a mí sí me olvidaron. Se tardaban 10 minutos y yo era como de, ya, güey, me quedé sin papás. A mí me olvidaron un chingo de veces en la escuela, güey. Y yo ya ni me daba miedo. Sí, mi mamá trabajaba, entonces yo salía. Para empezar, yo salía en kinder como una o dos horas antes que mis hermanos. Entonces era como de, ¿cómo voy a dar tanta vuelta, no? Espérate a que salgan tus hermanos. Y aparte de mis hermanos, se tardaba como una o dos horas tarde mi mamá en llegar por nosotros. Entonces yo estaba como acostumbrada que una vez donde sí se pasó, ya ni iban mis hermanos a la escuela. Y güey, así yo salía a las dos de la tarde y llego como a las cinco. Y yo así, ya con los consejes platicando, ya me iban a invitar a su casa a comer. Y yo... ¿Y tú qué pasó, jefa? Ya tengo nuevos papás. Sí, yo ya déjame ir yo sola caminando. Ya se acabó el viernes y yo sigo aquí. Güey. Entonces, ¿y nunca te dejaron olvidado? No, nunca. O sea, llegaban como diez minutitos tarde, veinte, ¿no? Pero güey, yo así a los diez era como de ya güey, va limpa pura madre, güey, ya. Ya, no tengo papás para... Ya, seguro se murieron o algo y yo aquí estoy, ¿no? Aquí solo. Solo. Solo recordando. Y yo, mis, adópteme. Matilda. Lápiz miel. Ojalá, güey. Ay, yo. Pero... Este... Otro miedo tonto. Güey, antes de llegar a mi miedo más estúpido, güey, que tengo en la vida y que todavía tengo un trauma por eso, ¿cuál fue la película de terror que más como que te marcó de chiquita? Que dijiste, puta madre, ¿por qué la vi, güey? Yo todas. Ay, güey. Ni veía porque me daba miedo y vi dos. Una ni la vi completa. O sea, pasó la primera escena complicada y yo, bueno, ya acabé. Freddy Krueger. Ajá. Que estábamos todos en el cuarto de mis papás y se quedaron medio dormidos y justo... Es que eso me dio en la madre, yo creo, en mi vida me traumó para siempre. Porque justo es gente que no se puede dormir porque en la noche les hacen cosas. Entonces yo sufría mucho en la noche y veo esa película. Entonces yo así... ¡Ah! Esa, esa me traumó así horrible y el señor quemado. No, 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 espantoso. Y otra fue una que se llama Halloween, 10 años después, una cosa así. Que no la vi completa, pero es un tipo que quiere matar adolescentes por loquito. Pero, güey, recuerdo bien un... Ah, ahí va un miedo estúpido. Le tengo pavor a los baños públicos gracias a esto. Pavor, güey. O sea, me da mucho miedo entrar a los baños. Están únicos, güey. ¿Sí? Sí. Están miedos, o sea, y es como... Todos están embrujados. Y tiene estos piecitos ahí bien expuestos a que cualquiera te haga. ¿Ya sabes? Ay, yo quiero acabar rápido. Entonces, güey, literal hay una escena donde la niña entra al baño y está así como... Y se ve cómo entra alguien y como que se agacha. O sea, se ve nada más la silueta. Y yo dije, qué pedo, qué miedo, ¿no? Así que cualquiera que entre en el baño público. Y hay otra... Pero no se veía Halloween. Y luego hay otra escena donde... No se veía Halloween. Halloween. Que aparte es un señor con una máscara. Se llama Mike Myers, ¿no? El personaje. Sí, es un personaje, ¿no? Sí. Y luego hay otra escena donde cierran la puerta. Y fue como de, güey, yo no puedo ver esto. O sea, ya llegué a mi límite. O sea, yo creo que vi media hora de película. Donde cierran... O sea, van corriendo unos güeyes que los están persiguiendo. Cierran la puerta. Y de repente llega Halloween, así como súper limpito, güey. Amo que le digas Halloween. Porque siento que es la versión... En español. No, 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 güey. Así como cuando tu tía le dice Nintendo a todo, güey. Y tú llega el Pikachu. Ajá. Y tu mamá, que es botú. Y todo es Mario Bros. Un mono chino, ese. Ese, pues, el que hace rayos. Bueno, llega Halloween. Ahí llega Halloween. Se azota así contra la proteína. Y se quedan viendo. Y nada, es así como loquito y yo. Son las únicas dos que vi de chiquita. Y con eso me bastó. ¿En serio? Para la vida. Ya más grandes y vi más. Pero así de infanta, sí fue lo peor que me pudo haber pasado. Y hasta la fecha, si voy a los baños del mundo, por ejemplo, que están así súper esquinados, horribles. Güey. A los del cine. Güey, qué pavo. Qué pavo. O sea, güey. Los del cine son horribles. Los del cine son los que más miedo dan, güey. Sí, 100%. Dices, alguien puede entrar y nadie se va a esperar. Y dice, ya tengo para pagar. Y si vieron Scream, sabemos que eso pasa. Ajá. Este, güey, está cabrón, güey. Yo vi muchas películas de terror de chiquito porque, güey, además de este primo, tenía otras dos primas que también son súper castrosas, güey. O sea, las amo con todo mi ser. Pero de chiquitas eran las más castrosas del mundo. Y era como de, y si ponemos a todos los chiquitos a ver películas de terror y ahí nos tenías a todos así, espantadísimos, güey, viendo todas las mamás que nos ponían, güey. Entonces, este, pues, güey, fue como mucho estrope, güey. Chucky, o sea, yo le tenía pavor, güey, pavor. O sea, yo soñaba, hasta la fecha yo creo que he tenido pesadillas con Chucky, que ya las vi otra vez y fue como de, qué mamada de película, güey. Pero le tenía pavor, güey, pavor. La novia de Chucky estaba bonita, ¿no? Güey, esa no la vi. O sea, vi la una y la dos. Yo la vi a esa como a los 17 y decía, güey, tiene mucho estilo, es muy rockera. Güey, It, la original. Ah, sí, la vi ya bien grande. Puta, güey, no mames. Y ya, o sea, las nuevas versiones son como de, eh, está cool, ¿no? Y, güey, pero neta le tenía un pavor a la regadera, güey. O sea. Yo se la vi hasta los 18, la viejita. Tú ya hasta que tenía edad de no asustarme de nada. Ya hasta que yo, mi cerebro podía decir, a ver si es, güey. Y tú, es mentira, tú es mentira. Pero de chiquita no me exponía a eso, decía. No, güey, yo le tenía pavor a la regadera, güey, por culpa de It. Güey, marcianos al ataque, güey. ¿Viste marcianos al ataque? Güey, marcianos al ataque me da un pavor, güey. Pero pavor de que me tuvieron que sacar del cine porque no la aguanté, güey. Y ahorita la ves y es como de esta cagadísima la película. Pero me daban miedo los marcianos, güey. Deberíamos de hacer un cuentecito grabándonos viendo una película. Viendo una película de terror. Güey, a mi mamá se le hizo muy gracioso comprarme el juguete de marcianos al ataque y ponérmelo en mi cuarto, güey. Y tú, tú. Güey, no podía dormir, güey. Neta lo aventé al closet y fue como de, güey. Y mi mamá y tu juguete y yo, ¿por qué te da risa esto? Y tú eres mala, güey. Y ahí dije, voy a ser culero de grande, güey. Y eso va bien. Sí. Mira toda esta gente que ha ido bien. Pero, güey, mi mamá compró el juguete. Y yo no entiendo por qué. Dices, güey, me salí del cine porque me dio un chingo de miedo, güey. ¿Por qué me compras el puto juguete? Y me lo pones. Y me lo pone en mi cuarto. Ay, no, güey. Pero, güey. Güey, yo ya me acordé de otro juguete es que te daban miedo. ¿Vas a decir For Me? Güey, se me envían en la noche esas chingaderas. Sí, a veces se me envían un puto. A platicar así. Era como de... Era como nadie te habló, güey. Y en esa canción aparte, ¿te acuerdas? La que empezaba... Y yo así de puta madre, ¿quién se va a despertar? Güey, mi miedo más pendejo, güey, que tengo en la vida tiene que ver con una película que no da miedo. ¿Cuál? Y con algo que no tiene nada que ver con la película, güey. La Casa del Lago. ¿Cuál? Harry Potter 2. ¿Harry Potter? ¿Qué te da miedo de Harry Potter 2? El basilisco, güey. El basilisco. Güey, le tengo fobia a los reptiles. No lo pides a los ojos. Güey, le tengo fobia a los reptiles. O sea, neta, a mí me pones una lagartija, una iguana o algo y es como de... ¿Tú viste a las lagartijas haciendo lagartijas? O sea, no puedo, güey. Me dan asco, güey, así... O sea, es fobia. Ajá, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y una serpiente, o sea, es lo peor. Y luego una gigante. Sí, 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 o sea... Recorriendo a las tuberías del colegio Hogwarts. ¿Sabes de que pasabas afuera del rainforest? El restaurante. Aquí estaba el cocodrilo. No, el... Ah, una personita con alguien. Que luego llevaban a una persona con un pitón o algo así, ¿no? Con un pitón. ¡Ah! Y yo, ay, qué miedo, no es cierto. ¡Ah! Y tú ya descubrí. Y yo... No, güey, y este... Y no podía, güey, neta, me friqueaba. Y este... Entonces, pues, llevas a un niñito de cuántos años tendría ahí, güey. Teníamos como 10, 11. Sí, estaba chiquito, ¿no? Porque la primera salió cuando teníamos 8 años. La segunda como teníamos 9, yo creo. Güey, le pones su peor miedo en la pantalla, güey, gigante. Pues, obviamente, va a tener traumas, ¿no? Y aparte te podía matar. Sí, claro. Güey, yo soñaba que me iba a salir el basilisco del closet. ¿Del closet? Del closet, güey. Entonces... No iba ni siquiera a caber el basilisco. Es que es lo que luego te entiendes, ¿no? Pero, güey, cuando yo estaba chiquito, juraba que iba a salir del closet. Entonces, yo no podía dormir con el closet abierto, güey. Güey, hasta la fecha, obviamente, ya no creo que me va a salir el basilisco del closet, pero no puedo dormir con el closet abierto, güey. Nada. O sea, antes de dormirme, es todo... O sea, lo tengo que cerrar y dormirme. Y, güey, donde alguien deje mi closet abierto. O sea, la emputada que me meto. O sea, porque es como de, güey, me incomoda, ¿sabes? Es como que siento que alguien me está viendo. A mí también pudo haber cosas entreabiertas, porque siento que me ven. Sí, es como de, hay algo ahí, viéndome, observándome. Cabrón. Como el de Monsters, de, mira, no hay ningún monstruo aquí. Bueno, ahora sí hay uno. Exactamente, pero, güey, yo creo que ese es mi miedo más pendejo que tenía de chiquito, güey. El basilisco saliendo de mi closet. Güey, yo... Yo creo que el más pendejo que tuve de chiquita fue, tenía una Miracle Baby, las ubicas. No. Era un nenuquito que qué miedo parecía a un bebé de verdad. O sea, se hacía pipí, le metías la mamila y hasta la movía así como... Y hacía soniditos. Y eran los ojos así como mecánicos. ¿Y tu Annabelle? Sí, güey, parpadeaba como humanito de que pues tenía que humectar así. Y su piel era como quirúrgica, entonces parecía piel de verdad. Era el nenuco más chingón de la época, la verdad. Pero era muy real, güey. Ajá. Y a mí me encantaba, o sea, hasta mi abuelita súper linda me compraba así calcetincitos de bebé y ropita de bebé. Entonces, este, vestía mi muñequita y todo. Y, güey, un día soñé que la muñeca tenía vida. Y me quería matar o algo así. Güey, mi juguete favorito me quería matar. ¿Y tú qué te hice? Güey, entonces siempre la dormía así como en su carriolita. Y le hacía su camita y la dormía según yo. Porque aparte la podías dormir y ya era como... Y se dormía. Entonces así me desperté yo ese día y yo, esto se acabó. Y tú con una almohada así... Entonces, güey, literal, la agarré y la puse así como encima de un muerde que estaba alto. Sí, de ahí no me vas a hacer nada. Y ya, y se le arruinó su piel quirúrgica porque no la podías dejar mucho tiempo expuesta al sol. Entonces, yo más miedo, güey. Porque cuando superé... Y ahora me odia porque ahora está chamuscada y quiere venganza. Se le hicieron como estrías de piel quirúrgica. Entonces la bajé y yo... Y ya fue como, pues es que el sol la maltrató y ahora mi muñeca... Ay, no. Muy de miedo, mi Miracle Baby. Vamos a hacer un corte para ir por un refill y regresar. A regresar. Oigan, ahorita razonando un poquito nuestros miedos de niños. Que seamos, ay, pues miedos pendejos y así. Realmente no es como que hayamos superado mucho nada. Pero no es como que hayamos crecido mucho, ¿no? O sea, como que sigamos pendejos. Sí, yo le sigo teniendo miedo a casi todo. Ya no siento que me vaya a salir el basilisco. Solo líneas mejor. Pero... Ay, ¿sabes qué? No traía lentes hace ratito y ahorita ustedes no vieron nada, ¿eh? Este... Vamos a jugar ahora algo que se llama caricachupas. El legendario juego del caricachupas de la peda, ¿no? Ok, entonces empiezo yo. Solo que este caricachupas es de cosas que nos dan miedo ahora como adultos. Ok. Ok. Va. Vamos a aplaudir. O sea, lo vamos a hacer bien. Sí, yo estoy comprobida. No, no, te voy a dejar mi chupe. Nada más me vas a decir. Vas, una, dos, tres. Caricachupas. Presenta. Pero, ¿lo vas a hacer bien o no? Otra vez. Pero, ¿lo vas a jugar bien o no? Sí, otra vez. Una, dos, tres. ¿Qué empiezas? Vas. Caricachupas. Presenta. Nombres de. Cosas que te dan miedo como adulto. Por ejemplo. El SAT. La renta. El gas. La gasolina. Hacer un súper. Tarjeta de crédito. Este. Y yo. Y yo como soy adulto recién graduado me acuerdo de todo. A mí como ya no me da miedo nada. Como ya me di cuenta que no pasa nada si no le puedes al banco un mes. Empiezo yo, ¿no? Ajá, para que yo diga. Ok. Va, una, dos, tres. Caricachupas. Presentan. Nombres de. Cosas que te dan miedo como de tu trabajo. Del trabajo. Ok. Eso quería decir. Cosas que te dan miedo del trabajo. Sí. ¿Cómo fue? Cosas que te dan como miedo como de tu trabajo. Exacto. Ay, siempre hago cosas así. Ok. Por ejemplo. Que te corran. Este. Que te regañe tu jefe. Que no cumplas con tus entregas. Que tapes el baño de la oficina. Que te pedorees entre tus compañeritos. Que tu topper huela feo. Que tu comida de pena. 100%, güey. Es como de no mames. Todos traen cosas bien bonitas. ¿Cómo me culero? Y yo aquí con mi chicharrón y salsa verde. Por tercera vez esta semana, güey. Muy gourmetito. Así de. Ay, atún. Mi huevo, güey. Así. Huevo con hijote. Ay, güey. Que se trase la quincena. Que tengas que pelear con tu jefe. Que inventen un chisme de ti en el trabajo. Agarrarte con tu jefe. Agarrarte con alguien en la fiesta de año nuevo. Ponerte pedo en la fiesta de 20 años. Y ser imprudente. Ser imprudente. Ese ya me pasó. Güey. Pinches miedos bien justificados, güey. Tenemos experiencias para... El fin de año ya me pasó el ser imprudente. Sí me habías contado. Y yo, yo pongo la próxima botella. Ay, no. Qué vergüenza. Perder tu bono de puntualidad. Perder tu bono de productividad por imputualidad. Ah, no, güey. Eso ya lo arrepentiste. Tómale. Ah, güey. Pero así me pasó. Güey, en un trabajo que tuve. Que me peleé. Les mando un saludo porque fueron maravillosos conmigo. Este... Eran súper negreritos. O sea, bueno, yo... Pero saludos. Sí, o sea, yo soy muy de... Güey, mientras tú tengas lo que tengas que hacer, vale madre que llegues de nueve a seis de la tarde. O sea, no eres hormiga obrera, ¿sabes? Entonces yo decía, güey, pues si yo trabajo y acabo y hago, ¿cuál es su pedo? O sea, como que yo entiendo que estamos en una sociedad donde la estructura es así. Pero siempre mi pensamiento ha sido de, güey, pues qué chingado. Si yo hago lo que tengo que hacer, cumplo lo que tengo que cumplir, ¿por qué tengo que cumplir con un horario? O sea, se me hace estúpido. A menos que obviamente tengas que recibir cosas a las seis de la mañana y dices, ah, bueno, ahí sí está justificado. Pero así como que no lo entendía. Entonces, güey, la neta me valía madre. Y ese trabajo era súper estricto de que tres retardos, pero tres retardos era nueve, diez de la mañana ya era un retardo. Entonces tres retardos era una falta y una falta te descontaba en el día. Y si tenías una falta, entonces ya no tenías bono de productividad. Entonces hubo un mes donde yo me enojé así muchísimo porque tenía como tres faltas por retardos. O sea, de que llegué nueve días tarde. Y aparte yo era merecedora de un bono como de media quincena más por productividad. Y no me lo dieron porque había faltado tres veces. Entonces yo dije así de, güey, no solo me están descontando mi trabajo, sino que aparte estoy siendo un trabajador súper productivo. Y no me lo van a dar porque según ustedes no vine. Dije, entonces, la neta, y ese día fue como de, no, que no sé qué. Dije, pues la neta, entonces hoy me voy a mi casa. Porque la neta, no les voy a estar regalando mis horas. O sea, y a partir de ahora cuando llegue tarde, pues mejor no vengo. Y me dieron un aumento de sueldo. ¡Ay, ella! Pues, y a ver, ¿por qué ella? Güey, espera, otro miedo de adulto, güey, en el trabajo es que tus jefes se encuentren en tus redes sociales. ¡Ah, cabrón! Cabrón, ¿qué dices así? ¡Puta, ya no voy a poder subir historias aquí en la oficina! ¡Puta, cómo me voy a quejar ahora! ¿Cómo voy a decir que me caga este peñe? Sí, güey, a mí me pasó en un trabajo donde mi jefe era hiper chaborroco, la neta. Yo, la neta, he rotado mucho de trabajos. Hiper chaborroco, así de, ¿qué onda, chavases? Viernes, ¿a dónde se van a ir a tomar, ya sabes? Entonces, y el señor, váyase con su familia y gobiérnese. Así. Entonces, güey, de repente, fue, ¿y cómo están en Insta? Y yo, y yo, ah, va. Tú en privado. Y yo, ah, ok, las agrego ahorita, y tú, puta madre, no has idea, así, estoy como, eres esta, y yo, ah, sí. Entonces, güey, literal, era como, like a todo, te comentaba todas las historias de, ah, ya te vi. Y hubo un día donde, ay, pero el fin de semana, bien fiestero, y yo, bloquea. Entonces, no puedo ver mis historias. Concultar historias, ¿ah? Ajá, cabrón. ¿A ti? Este, pues no sé, según yo sí han visto como mis redes sociales, pero. Y tus redes sociales son picosas, güey. Sí, nunca han visto como, o sea, bueno, nunca me han regañado por nada, ¿no? No, no ha llegado a la ocasión. No ha llegado a la ocasión, no se ha presentado. Este, una ronda más. Es que aparte de regañarte sería meterse en un pedo, güey, porque eres muy inclusivo y muy así. Entonces, sería como ir en contra de todo lo que la sociedad va marcando que en el deber ser, pues, en el deber ser de tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, tenemos que cambiar nuestros límites de pensamiento, tenemos que ser más inclusivos, bla, bla, bla. O sea, no eres grosero ni nada a lo pendejo, o sea, más bien luchas mucho por el derecho de las personas en general. Entonces, decir así de, güey, este güey está muy open mind, es meterse literal en un pedo, güey, o sea. Ahí está, porque no se meten con un pedo, güey. Última ronda, vas tú. ¿Empiezo yo? Ajá. No, yo empiezo y tú la dices. Carga chupas. Presenta. Nombres de. Cosas que te dan miedo en el amor. Por ejemplo. Que te pongan el cuerno. Que no te hable por WhatsApp. Que se ligue a tu mejor amiga. Que te deje de querer. Este, que tenga dos Instagrams. Fíjala, güey. Que sea coqueto con todas. Sí, entra. Que, este. Que tenga mamitis. Que le guste sabrossearse viejas en Instagram. Ay, qué feo. Qué asco, güey. Ay, no chulo así de. No, es tan asco. Este. Que se llama la copa. Ay, qué. ¿Por qué? ¿Por qué vas más rápido? ¿Por qué vas más rápido? Según yo era. Es que iba más rápido. No, yo te estoy siguiendo. Yo, güey, ¿por qué vas más rápido? A ver. No me da tiempo de regresar. Que se llama la copa. Eso lo dije yo. Sí, te voy a retomar, pues. Que sea muy aburrido. Que no se lleve bien con tus amigos. Que le caiga gorda a tus papás. Uh, este. Que tenga vicios. Que no sean tan compatibles. Que tenga hijos. Es un miedo, güey, güey. Ya, ya, ya. Que su perfil en redes sociales sea falso. O sea, ya sabes que en Tinder. Sí. Que sea gay. Ah, pues sí. A mí no me da miedo esto. No, no. A ver, pues sí, yo creo que sí. Tú venga a nosotros, tú rey. Venga, che. Sí, que sea gay, que sea gay. Este. Ay, ya voy a tocar. Todo bueno. Todo bueno. Esperemos que les haya gustado el caricachupas de este bello día. Que la hayan pasado muy bien. Que se hayan identificado con miedos pendejos de niño, de adulto y de todo. Y déjenos aquí abajito en los comentarios. Somos en nuestras redes sociales. ¿Qué les da miedo a ustedes de chiquitos? ¿Qué les da miedo ahorita? Y, pues, este... Ya saben que nos pueden encontrar en todos lados como AmeritonFuertecito. En Facebook, en Instagram. En Twitter nos encuentran como arroba el guión bajo fuertecito. Y a mí me pueden encontrar en mis redes sociales como arroba jimesesa en Instagram. Y arroba jime guión bajo zs en Twitter. Y a mí me pueden encontrar como arroba mre guión bajo alf en Instagram. Y como alfonso y ya en Twitter. Entonces nos vemos la siguiente semana con un nuevo capítulo de AmeritonFuertecito. Esto fue todo por el día de hoy. Los amamos. Suscríbanse. Suscríbanse por el amor de Dios. Compártanos. Por favor. Sí, nos lo tomas en todos los días. ¿No te gustó chingón? Te gustó chingón. No hagas nada. Esto es para mí. Esto lo hago por mí, perros. No, no es cierto. Adiós. Bye. Muy bien. I look good. Bye.